Según la policía, unos días después del tiroteo del 1 de octubre, esta joven le envió un mensaje de texto a otro estudiante. Luego de que esto sucediera, confesó que sí lo había hecho. Su abogado dice que su cliente no tiene historial criminal y que lo hizo porque estaba siendo acosada. El juez pidió una evaluación mental y le pidió también que no se presente en la preparatoria. Bueno, pues un hombre ha sido acusado de homicidio de involuntario. Se ha declarado culpable hoy, de acuerdo con las autoridades, quienes estaban viendo en pantalla Nathan Evey tuvo un altercado con Ronnie Ruger en abril pasado y fue entonces cuando le disparó y mató a la víctima. Inicialmente, Evey enfrentaba cargos por homicidio, pero llegó a un acuerdo con la fiscalía y se redujo el cargo a homicidio imprudencial. El acusado regresa a corte el próximo 30 de enero. Pues así, con cánticos, oraciones, ofrendas florales y una devoción inigualable. La comunidad de Las Vegas continúa honrando a la patrona de México. Esas celebraciones comenzaron durante el fin de semana y hasta ahora continúan los eventos, esas ofrendas y también los deseos de acercarse más a la Virgen. Y hace tan solo un par de horas, un grupo de niños ha sido bendecido en una de las iglesias de aquí del Valle Claudiano. También hay celebraciones con comida y mucha música y la hemos estado siguiendo para usted. Axel Turcio, ya te vemos ahí. Has estado en varias celebraciones durante todo el día. Nos acompañas ahora en vivo. Cuéntanos. Sí, muy buenas tardes. Nosotros continuamos de fiesta en fiesta celebrando aquí con la comunidad de Las Vegas, la linda comunidad de Las Vegas que se ha unido a esta celebración del día de la Virgen de Guadalupe y hemos podido venir conociendo más historias de diferentes personas que aseguran que la Virgen, que la Morenita les ha hecho milagros y justamente me encuentro con la señora María del Consuelo. Señora del Consuelo, ¿cómo está? Me estaba diciendo, me estaba diciendo, me estaba contando sobre el milagro que le cumplió en relación a su hijo. Háblenme un poquito de eso. Oh, mira, yo siempre se los he encomendado a la Santísima Virgen de Guadalupe pidiendo que interceda por mis hijos. Yo tengo dos hijos y le pedí a la Virgen Santísima de Guadalupe que intercediera a su hijo amado y a Dios, nuestro Señor, por ellos. Y los dos estudiaron medicina y para la honra de Dios y de Jesús y la Santísima Virgen de Guadalupe que intercede por nosotros, llegaron a la meta, son doctores. Los dos son doctores. Señora, y cuénteme, ¿qué le ha parecido la celebración aquí del día de la Virgen de Guadalupe aquí en Las Vegas? Está muy bonito, muy celebrado, porque se lo merece, porque es muy milagrosa. Sí, muchísimas gracias, señora. Siga disfrutando. Bueno, nosotros también nos vamos a mantener aquí en la iglesia San Cristóbal, donde como pueden ver, hay varios negocios pequeños que todavía continúan vendiendo champurrado, pozole, toda la comida típica, tradicional, mexicana que se come durante esta temporada. Y bueno, yo no soy mexicano, pero yo digo que soy el hondureño más mexicano que existe porque estoy enamorado del champurrado. En vivo soy Axe Turcios, en el Sol Estudio. Y nos consta, porque ahí andas comprando varios puestos, probando los diferentes champurrados. Bueno, es parte del colorido que envuelve todo este festejo, ¿no es así? Eso es un sí. Gracias, Axel. Sí, y bueno, escuchamos que tiene algo de música ahí en estos momentos, que también acompaña la festividad difícil en este momento. Gracias. Bueno, y cambiamos de asunto. Noticia en desarrollo, un hotel de aquí de Las Vegas está probando un nuevo sistema de seguridad que permitiría detectar si alguien está llevando un arma de fuego o una bomba. Concretamente estamos hablando de ese hotel, del hotel Westgate. Está trabajando con una compañía canadiense llamada Patriot Wound Technology para probar así ese aparato de seguridad que puede ser colocado en las paredes o también en el piso. Los abogados de varios medios de comunicación locales se preparan para pedir que se hagan públicos los documentos sobre varias órdenes de cateo que se realizaron después de la masacre del primero de octubre. Hoy se acordó que sea el 16 de enero cuando se lleve a cabo una audiencia. Los litigantes argumentan que haciendo públicos los documentos es la única manera de evaluar la respuesta del departamento de policía en el tiroteo. Y abre sus puertas un centro para preparar estudiantes en caso de un desastre en el valle. Les vamos a contar de qué manera se lo vamos a contar en tan solo unos minutos. Y en esta jornada guadalupana se unen en oración para pedir por los jóvenes indocumentados en el país los pormenores en unos momentos. Y el número de hispanos con demencia es alarmante. Al volverles contamos qué cambios puede hacer en su vida que podrían ayudar así a evitar o incluso minimizar el riesgo de sufrir cualquier tipo de demencia. Noticias que interesan a usted y a su familia. Su noticiero Telemundo Las Vegas. ¡Suscríbete! 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 Decenas de iglesias católicas en Estados Unidos se unieron hoy en oración para pedir por los soñadores. Mientras que en Washington, D.C., un grupo de activistas aprovechó el Día de la Virgen de Guadalupe para declarar un día de unidad por los Dreamers. Además, afuera del Capitolio, algunos jóvenes instalaron una pantalla gigante mostrando fotos, historias, todo lo que envuelve a estos jóvenes que aún siguen con incertidumbre. Tienes que poner tu cara para arriba, porque es algo, es un honor, es un honor que tú te estás parando por tu comunidad y diciendo, mira, eso está mal. Inmigrantes y activistas pidieron en nombre de la Virgen la aprobación de una ley que los proteja de la deportación. Y seguimos celebrando a la Morenita como cientos que festejan a la Virgen de Guadalupe en diversas formas. Hay algo que coinciden y es en el fervor que los seguidores tienen a la Morenita del Tepeyac celebrando así esas concesiones de milagros en sus vidas. Hemos visto todo esto con Erick Jiménez, que nos ha contado en su recorrido por Las Vegas cómo se ha encontrado con feligreses y aseguran que sus vidas han sido tocadas por la patrona de México. No es así, Erick. Me encuentro en la Iglesia Santa Ana, hasta aquí han llegado cientos de personas para demostrarles el amor que sienten hacia la Morenita del Tepeyac. Con canciones, con flores y toda clase de emoción han expresado la pasión y el amor que sienten hacia la Reina de México, que también la Reina de Latinoamérica, ya que muchísimas personas la siguen. Pero muchos también han expresado que esta Virgen ha sido muy milagrosa para ellos. Varias las historias que han cambiado por la fe que muchos depositan en la Virgen de Guadalupe. Una devoción que comparten, experiencias que han marcado profundamente sus vidas. Año tras año, Rubén Cerna participa de una danza en honor a la patrona de México. Es su forma de agradecer la bondad que, según él, la Morenita del Tepeyac ha tenido con su pequeña Samantha. Desgraciadamente le diagnosticaron el cáncer y, pues, sí, se nos hacía una cosa, pues, increíble para una niñita de tres años tener esa terrible enfermedad. Yo, este, yo se lo ofrecí. Como no me gustaba, dije, este sacrificio va a valer la pena porque es algo que no me gusta. Yo le voy a danzar, se lo voy a ofrecer por ella para que le mande su salud. Y, gracias a Dios, aquí estamos. Para los creyentes, con fe, todo es posible. Llegan a tener su salud gracias a que depositan su confianza en aquello que realmente creen y, de cualquier manera, una forma u otra, Dios se manifiesta en la vida de los seres humanos. María de los Ángeles Gamboa también comparte su experiencia. Ella menciona que la fe que su hermana tiene en la Reina de México le ha permitido salir de una condición delicada de salud. Le dio los santos óleos, la ungió, a los cinco minutos ella empezó a reaccionar, su riñón empezó a trabajar. Ricardo Peña también agradece ya que durante los momentos más difíciles de su vida ha encontrado refugio en la morenita del Tepeyac. El doctor dijo que me dejaran el pasillo y dijo que iba a despertar dentro de una hora, dos horas. A los siete, ocho minutos desperté y, gracias a Dios, yo le atribuyo, es un milagro que la Virgen me hizo, estoy muy, pero muy, súper agradecido. Y aquí en la Iglesia de Santana continúan celebrando a la Virgencita de Guadalupe. Son cientos de personas que han llegado hasta aquí para mostrarles sus respetos a la morenita del Tepeyac. Para Noticiero de la Mundo de Las Vegas, Erick Menas. Regresamos contigo, Claudia. Gracias, Erick. Seguramente serán más los que sigan llegando el día porque aún no termina esta celebración. El número de latinos que sufren o sufrirán del Alzheimer y otros tipos de demencia podría aumentar hasta un 600% por allá de 2050. Esto según la Asociación del Propio Alzheimer. Antonio Rodríguez nos va a contar ahora entonces qué cambios puede hacer usted en su vida para ayudar así a minimizar el riesgo de padecer demencia. Se estima que los hispanos son una vez y media más propensos a padecer del mal de Alzheimer que los no hispanos. Y las muertes debido a esta enfermedad van en aumento. Entre 1999 y el año 2014, las muertes por Alzheimer aumentaron en un 107% entre los latinos, seguido por un 99% entre los afroamericanos. Muchas gracias. y por